El 29 de octubre, como decíamos, día mundial de la psoriasis, una alerta más allá de tu piel. Ese es el mensaje para este año. Estamos hablando y ya vamos a la primera placa de una enfermedad que es inflamatoria, que es crónica, o sea, es para siempre, sistémica porque afecta a todo el cuerpo y no contagiosa. Esto es importante, que se manifiesta en la piel a través de, como veíamos allí en algunas imágenes, de lesiones que son rojas, escamosas. Es una enfermedad silenciosa que afecta aproximadamente a un 3% de la población mundial, tanto hombres, mujeres y a cualquier edad. Esto es importante. Con distintas manifestaciones, las mayorías son, como vemos en piel, como decía, zonas rojas, después con muchas escamas que dan un aspecto, es la verdad, desagradable y eso condiciona tremendamente lo que es la vida de las personas. Imagínense, incluso a los más pequeños, la estigmatización, la creencia de que esto contagia. Entonces, lleva más allá de lo que es la discapacidad e invalidez para aquellos casos en los cuales puede proliferar a una afectación articular, lo que es la artritis psoriásica, implica una gran repercusión en lo que tiene que ver con el estado emocional de estas personas. La discriminación, los problemas a nivel del trabajo, más allá de la posibilidad, como les decía, de discapacidad e invalidez. Es una enfermedad, entonces, que no solamente impacta desde el punto de vista físico, como les decía, también a nivel emocional, y que se asocia muchas veces a otras conmovilidades, como son la depresión, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad de Crohn, a nivel intestinal, entre otras. Compleja combinación, como decía ahí, de esos tres factores que tienen que ver con la genética, que tienen que ver con el medio ambiente, y que tienen que ver con el estrés, en lo que es la génesis o aparición de este problema. Obviamente que el reconocimiento y el tratamiento adecuado para aliviar el dolor va, sin lugar a dudas, a mejorar la calidad de vida y evitar daños innecesarios e irreversibles en estos pacientes. Bueno, queríamos simplemente hacer mención, entonces, a esta enfermedad, que es muy frecuente, que puede ser muy invalidante, y que afecta no solamente física, sino psicológica y socialmente a veces a las personas. Sí, qué complejo que es, ¿no? Absolutamente. Y esa combinación de la que vos hablás hace difícil la terapéutica también, ¿no? Sí, exactamente. Muchas veces, ¿no? La gente que la padece la pasa muy mal realmente. Sí. Muy interesante la columna de... Gracias.